Y aquí estoy yo, intentando armar la cruda realidad que me dejó tu adiós Pero ya ves, mi mundo está al revés, mi cabeza en los pies y un vino oscuro es mi control Tengo una foto aquí en mi mesa y un par de boletos para el cine de hoy Tengo cicatrices que el pasado dejó y tengo un juego de mesa para hoy Hoy quiero empezar por la cabeza, la que enloqueció sin control Y luego seguiré con las manos que acariciaron tu cuerpo mi amor Espera ahí, llegamos a un punto ideal, mi corazón que no te deja de amar ¿Cómo seguir si tú ya no estás acá? Mi rompecabezas sin completo estar Y aquí estoy yo, intentando armar la cruda realidad que me dejó tu adiós Pero ya ves, mi mundo está al revés, mi cabeza en los pies y un vino oscuro es mi control Solo tengo fichas de este juego Parece te llevaste lo mejor Sabía que ganarías este juego mi amor Suele pasar cuando entrego el corazón Espera ahí, devuelve esa ficha ya La que regresa mi felicidad ¿Cómo seguir si tú ya no vuelves más? Mi rompecabezas sin completo estar Y aquí estoy yo, intentando armar la cruda realidad que me dejó tu adiós Pero ya ves, mi mundo está al revés, mi cabeza en los pies y un vino oscuro es mi control Y aquí estoy yo, intentando armar la cruda realidad que me dejó tu adiós Pero ya ves, intentando armar la cruda realidad que me dejó tu adiós Pero ya ves, mi mundo está al revés, mi cabeza en los pies y un vino oscuro es mi control Y aquí estoy yo, armando el juego del cual hoy soy el perdedor